Hola mujer, todos aquí el Churche, estamos aquí en un nuevo vídeo, un vídeo que bueno, hacía tiempo que no hacía os gustaban muchísimo los test que hacía, ¿no? lo hice del superhéroe, del villano y ahora me mandasteis este porque según esto, te adivina quién soy, ¿no? o cómo soy y qué hago, ¿no? con tan solo 20 preguntas, habrá que ver las 20 preguntas que te hacen me la mandasteis vosotros, ¿vale? este test para que lo hiciera y es como que saben quién soy y con 20 preguntas pues lo saben, ¿no? así que vamos a ver si es verdad, que adivinan quién soy y a ver qué tal a ver, venga, vamos a empezar el quiz, que me parece así en rapidito 20 preguntas, ojo, 20 preguntas y ya saben quién soy, vale ¿cuánto tiempo necesitas para arreglarte en la mañana? ni 10 minutos, en serio, así que voy a poner 10 minutos, la respuesta más cercana dice o sea, yo hago así, con el agua, así, así y ya está ah, toma por culo, 10 minutos ¿usas pintura de uñas? no, ni nunca me las he pintado tampoco ni de, o sea, no me las he puesto ni, no me las he pintado ni jugando, así que no, tío, no con esto yo creo que ya sabe que soy un hombre, así que es bastante fácil esa pregunta pero bueno ¿qué prefiero, carne o pollo? hombre, a ver yo creo que el pollo es una carne bueno, no sé, me estoy liando, a ver, yo prefiero el pollo, 3.000 millones de veces, vale o sea, me encanta más el pollo que la carne así que, o sea, que el cerdo supongo me gusta más el filete de pollo y el filet que el que el filete de cerdo pero el pollo, joder cerveza o tequila bueno, el tequila es de allí, de México, ¿no? o sea, quien sea de México, pues sabrá que es el tequila pero nunca lo he probado, así que si tuviera que elegir una elegiría la cerveza estás en una relación no, nadie me quiere, chavales, nadie me quiere escoge un personaje de Pixar, hostia, ojo a ver, está Budi vale, la novia de, bueno, la novia, la vaquera que no me acuerdo ahora cómo se llamaba no sé, no me acuerdo hostia, ¿esta era Molly se llamaba? bueno, la del monstruo S.A., el dinosaurio de Toy Story el gancho de Toy Story, esta película que no me la he visto de App, Brave, tampoco me la he visto y la tía esta del Toy Story hombre, Toy Story es una saga que a mí me encanta o sea, me gusta un montón así que, no sé cuál elegiría, tío, voy a elegir Budi era el protagonista, pero aunque me gustaba más Budi Budi yo creo que voy a elegir el el dinosaurio porque era el puto amo, tío, tenía brazos cortitos y me daba penita así que voy a coger el dinosaurio vale, ¿mantienes un abrigo en la oficina? ya sabes, en caso de que el aire acondicionado esté helado no estás diciendo en verano agosto no hey, aquí se ha quedado un poco bugeado ¿te quejas mucho de la vida? no, a ver me quejo mucho de de cosas varias, pero de la vida no ¿qué comida luce mejor? y bueno, me pone aquí una ensalada espaguetis hamburguesa un bocadillo ninguna de ellas y un salmorejo ¿puede ser eso? una sopa, ¿no? un puré hombre, a mí mi comida favorita es la pasta ¿vale? o sea que las hamburguesas aunque en el McDonald's y todo eso te la pintas muy bonita, ¿no? en el cartel pero lo que es una mierda o sea, lo que es una mierda de hamburguesa que no se parece en nada pero así que yo me voy a quedar con la pasta que además que me encanta la pasta y es buena comerla así que pasta ¿cocinas más de dos veces a la semana? no o sea, yo no cocino chavales no cocino esta tía se ve un poco feliz ahí, ¿no? ahí con con todo eso ahí ¿qué estás haciendo, tío? estás haciendo una tarta, ¿no? porque con los huevos y eso bueno, me da igual porque no lo voy a saber nunca, tío nunca sabré qué habrá hecho esta tía ahí, tío qué plato habrá preparado cuando le hicieron esa foto, tío pero bueno no, no conozco no cocino más de dos veces a la semana escoge tu cuaderno favorito una computadora o un cuaderno de verdad ¿me estás diciendo en serio? a ver yo creo que a la hora de apuntar apuntes o algo así, ¿no? porque si no no tiene sentido elegir un cuaderno prefiero un ordenador tanto que un cuaderno pero bueno yo soy más de de apuntarlo en un cuaderno siempre así que elegir un cuaderno porque el ordenador siempre me distraigo todo eso así que un cuaderno despistadas o chicas malas o no he visto ninguna así que no tengo ni puta idea de cuáles son aunque la de chicas malas sí sé qué serie es o sea, me suena pero que no tengo ni puta idea de cuáles son las dos así que no tengo preferencia por ninguna de ellas y no sé cuáles son así que ninguna vale ¿te gusta broncearte? no no me gusta o sea, no me gusta el sol me... yo voy a la playa voy a la piscina estoy todo el día estoy todo el día metido en el agua o sea, no... no me pongo a tomar el sol ahí como un... no sé no me gusta no me gusta y tampoco me he hecho crema casi nunca así que me quemo eso sí pero vamos me da igual así que no, no me gusta broncearme vale esta preguntita ¿cuál es tu década favorita? no sé cuántas preguntas quedan la verdad pero bueno los 60 los 70 los 80 los 90 a partir del 2000 o los 50 u otra hombre yo nací en el 95 puede ser 95 así que yo creo que la década de la niñez es la más no sé que ahora es la del 2000 a partir del 2000 o sea, no es una década ya han pasado 15 años a partir del 2000 así que yo elegiría la de los 90 o sea, todos los dibujitos que veía ya ahí todas las cosas que hacía los juegos Pokémon y toda esa mierda estaba flipado con los vídeos con la Game Boy con la con las series tío hostia, Doraemon y toda esa mierda dos Simpsons buah, este gato flipado esta creo que es la última pregunta si no me equivoco y una pregunta que la verdad es bastante bastante necesaria saber para ellos, ¿no? para que sepan quién soy, ¿no? o sea, sepan cómo soy y eso ¿te gustan las sandalias? o las eso son una chancla no sé si son sandalias se refiere a las chanclas pero bueno sí de hecho, mira llevo una ahora mismo ¿vale? porque en verano pues, ¿qué voy a llevar? ¿unos zapatos grabando? ¿estamos locos o qué? así que me llevo una chancla de toda la vida así que sí me gustan ¿apoco es que me encantan las chanclas, tío? pero no o sea, me gustan, sí vale, había hay otra ¿cuándo fue la última vez que te emborrachaste? emborracharme de esto nunca me he emborrachado la verdad no me puedo acordar por toda la hierba vale le voy a poner nunca pero yo cuando ya no me puedo acordar por toda la hierba porque me ha hecho gracia pero bueno le voy a poner nunca ¿cuántas horas duermes en una noche de promedio? en una noche de promedio duermo pues me acuesto a las 4 de la mañana o a las 3 3-4 de la mañana normalmente y me levanto a las 11 más o menos 7-8 horas más o menos duermo 7-8 horas yo voy a poner 7 7 horas 7 horas es una buena aunque lo recomendable es 8 pero duermo 7 joder no se puede ser perfecto en todo joder 7 ¿usas humectante? ¿qué me estás contando? el tío este tiene una pinta de no se ¿sabes? humectante es algo para la cara ¿no? o sea es algo para para la piel de la cara y todo eso cremita y toda esa mierda no uso de eso a lo mejor me he hecho una crema cuando me afeito algo ¿vale? para en plan de pero no no uso normalmente una crema para tener la piel suave o sea yo la tengo ya suave de por si ¿vale? así que no disfrutas la experiencia de comer maíz o sea ¿qué cojones? o sea eso parece en donuts realmente o sea me ha venido a la mente donuts pero bueno disfruto la experiencia o sea es una experiencia comer maíz o sea yo como el maíz y no me lo como como si fueran pipas o sea si están en la ensalada pues me los como pero no es algo que disfrute o sea disfrutar comiendo maíz ¿hay alguien en la tierra que disfruta comiendo maíz? ¿qué cojones? o sea no sé yo voy a poner que no no disfruto o sea no sé esto te parece divertido o sea me estás diciendo en serio me estás diciendo en serio que si esto me parece divertido es que es que pagaría ahora mismo porque me dejaran entrar en un parque de estos ¿vale? que ya sé que no me dejan pero pagaría pagaría el triple de lo que le cuesta a un niño chico entrar aquí y que me dejen que me dejen a mí ahí con las bolas y me quedo dormido y estaría un día tumbado ahí en las bolas o sea ¿cómo no me va a divertir esto? esto es la gloria esto está chulísimo tío claro que sí cojones vale está calculando y me dice vale hombres finales de la adolescencia quita coño quita quiero leerlo aquí hombre finales de la adolescencia eres hombre todavía eres un adolescente pero no por mucho tiempo más hombre tengo 20 años no sé hasta dónde llega la adolescencia pero bueno más o menos ¿no? estás en la universidad sí pero ya te interesa conseguir el trabajo perfecto que sea satisfactorio y pague bien tu futuro te preocupa más de que deseas admitir tienes hermosos ojos marrones y cabellos sed me cago en la puta ojos marrones cabellos sedosos no sé lo que significa sedoso espérate voy a buscar sedoso a ver que suave como la seda hombre a ver sí es suavito tío suavito mi pelo suavito pero tío ¿cómo sabes esto? ¿sabes que si tan solo confiara más en ti mismo las cosas serían mucho más fáciles para ti aún así dudas de tus instintos más de lo que deberías en vez de confiar en ellos todo el tiempo? no sé cómo acaba de hacer esto pero ha adivinado todo o sea lo de la adolescencia lo voy a buscar otra vez que yo google esto amigo o sea a ver adolescencia periodo de la vida de la persona cumplida entre la aparición de la pubertad que marca al final de la infancia el inicio de la edad adulta momento en que se ha completado el desarrollo del organismo comprendido de los 19 años es lo último he cumplido 27 hace dos semanas o sea hoy 27 he cumplido 20 hace dos semanas o sea la cabra ha adivinado todo tío o sea estoy en la universidad te interesa conseguir un trabajo perfecto o sea estoy haciendo lo de youtube que es un trabajo perfecto satisfactorio para mi que pague bien bueno eso ya no sé si paga bien o no no sé tu futuro te preocupa más de lo que deseas admitir es verdad o sea me importa mucho mi futuro hermosos ojos marrones bueno hermosos no sé si son pero marrones si que son cabello sedoso no se dicta mucho de lo que tengo yo pero que cojones estos son y puto illuminatis o que pasa aquí o sea y es verdad esto de que dudo de mis instintos o sea debería de confiar más en mi mismo y eso muchas veces lo me arrepiento de ello porque hay algunas veces que digo voy a subir este juego pero digo no tío a lo mejor no va a quedar divertido no eso y no lo grabo y a lo mejor si lo hubiera grabado hubiera salido un buen vídeo porque no sé no confiaba yo en que iba a hacer un buen vídeo pues al menos sale tío y no sé te ha clavado todo tío o sea tengo miedo ahora mismo o sea flipante los illuminatis existen señores los illuminatis existen me observo me están oh míralo que cojones ahí hay una puta polilla hay una polilla no sé si será una cámara de esta del gobierno pero pero espérate os la voy a enseñar a mí no me jodas que cojones haz aquí una polilla ¿por qué mierdas hay aquí una polilla tío? o sea es que los bichos vienen a mí tío o sea yo flipo flipo me estoy asustando chavales o sea voy a parar el vídeo aquí lo siento pero voy a parar el vídeo aquí voy a desconectar internet y no sé si si subiremos a vídeo me han pillado chavales saben quién soy